¡Adiós! Vengan, adorémoslo. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah. Como el día de Masá en el desierto. Cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí. Aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije. Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al Señor, al Dios grande, vengan, adorémoslo, himno. Nos apremia el amor, vírgenes santas, vosotras que seguisteis su camino, guiadnos por las sendas de las almas que hicieron de su amor a mar divino. Esperasteis en vela a vuestro Esposo, en la noche fugaz de vuestra vida. Cuando llamó a la puerta vuestro gozo, fue contemplar su gloria sin medida. Vuestra fe y vuestro amor, un fuego ardiente, que mantuvo la llama en la tardanza. Vuestra antorcha encendida ansiosamente, ha colmado de luz vuestra esperanza. Pues gozáis ya las nupcias que el Cordero, con la iglesia de Dios, ha celebrado. No dejéis que se apague nuestro fuego en la pereza y el sueño del pecado. Demos gracias a Dios, y humildemente pidamos al Señor que su llamada nos encuentre en vigilia permanente, despiertos en la fe y en veste blanca. Amén. Salmo 42 Antífona Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Hazme justicia, oh Dios. Defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Que ellas me guíen, y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Que te dé gracias al son de la cítara, Señor Dios mío. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te meturbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Cántico de Isaías Antífono Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Yo pensé, en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores. Como un tejedor devanaba yo mi vida, y me cortan la trama. Día y noche me estás acabando, sollozo hasta el amanecer. Me quiebras los huesos como un león, día y noche me estás acabando. Estoy piando como una golondrina, gimo como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen. Señor, que me oprimen, sal fiador por mí. Me has curado, me has hecho revivir. La amargura se me volvió paz, cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía. Y volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba. Ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos, los vivos son quienes te alaban, como yo ahora. El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas, todos nuestros días, en la casa del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 64 Antífona Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Y a ti se te cumplen los votos, porque tú escuchas las súplicas. A ti acude todo mortal, a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. Dichoso el que tú eliges y acercas, para que viva en tus atrios. Que nos saciemos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Con portentos de justicia nos respondes, Dios salvador nuestro. Tú, esperanza del confín de la tierra y del océano remoto. Tú que afianzas los montes con tu fuerza, ceñido de poder. Tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tus signos. Y a las puertas de la aurora y del ocaso, las llenas de júbilo. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua. Preparas los trigales. Riegas los surcos. Igualas los terrones. Tu llovizna los deja mullidos. Bendices sus brotes. Coronas el año con tus bienes. Las rodadas de tu carro resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo, y las colinas se orlan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños, y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, Tú mereces un himno en Sion. Lectura breve. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5. No vivan, hermanos, en tinieblas, para que el día del Señor no los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de la luz, e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Responsorio breve. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Cántico evangélico Antífona Al que desee, ya lo contemplo. Al que esperaba, ya lo poseo. En el cielo estoy unida con aquel, a quien tan ardientemente amé, cuando estaba en la tierra. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al que desee, ya lo contemplo, al que esperaba, ya lo poseo. En el cielo estoy unida con Aquel, a quien tan ardientemente amé, cuando estaba en la tierra. Preces Glorifiquemos a Cristo, Esposo y Corona de las Vírgenes, y supliquemosle diciendo, Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Señor Jesucristo, a quien las Vírgenes amaron como a su único Esposo, concédenos que nada nos aparte de tu amor. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Tú, que coronaste a María como Reina de las Vírgenes, por su intercesión, concédenos recibirte siempre con pureza de corazón. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Por intercesión de las Santas Vírgenes, que te sirvieron siempre con fidelidad, consagradas a ti en cuerpo y alma, ayúdanos, Señor, a que los bienes de este mundo que pasa, no nos separen de tu amor eterno. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Señor Jesús, Esposo que has de venir, y a quien las Vírgenes prudentes esperaban, concédenos que aguardemos tu retorno glorioso con una esperanza activa. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Por intercesión de Santa Inés, que fue Virgen sensata y una de las prudentes, concédenos, Señor, la verdadera sabiduría y la pureza de costumbres. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Con sencillez y humildad, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Dios Todopoderoso y Eterno, que te has complacido en elegir lo débil a los ojos del mundo para confundir a los que se creían fuertes, concede a quienes estamos celebrando el martirio de Santa Inés, imitar la heroica firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. 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 Amén.